El Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo es el escenario escogido para la exhibición de los mejores cuadros que participaron en el primer concurso nacional de pintura organizado por el Departamento de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Los artistas retrataron los diferentes espacios del Parlamento, poseedores de una riqueza arquitectónica y monumental inigualable. Corrientes como el impresionismo y el futurismo fueron fuentes de inspiración para jóvenes y adultos quienes con esfuerzo y mucha concentración plasmaron su visión en lienzos de todos los tamaños. Es así que una vez más el Congreso de la República apuesta por el arte, manifestando el deseo de abrir sus puertas para el enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, dándole oportunidades al talento peruano. ¡Gracias!